Camarón Cepeda Un muchacho con ganas de triunfar Él saca lo mejor de ti Como entrenador joven Él hace cuando no tengo ganas de levantarme Que yo me levante Cuando no tengo ganas de estar en el gimnasio Son peleadores como Camarón Que te sacan lo mejor Y que te exigen estar en este lugar Hablando del Camarón De la oportunidad de título del mundo que ya tiene Se espera o lo que la gente quiere O la oportunidad que se ganó Es Basilo Machenko ¿Esa es la pelea que sirve después del compromiso que tiene con Cabrera? Se supone Ya que la AFIP es un organismo súper serio Un organismo que hemos visto Que cuando el mandatorio Necesita pelear Se pelea En este caso Basilo Machenko Ganó un título vacante Entonces ese título Es para pelear contra nosotros Él no tiene opción A escoger un rival Es la opción Entonces estamos esperando que la AFIP Pues sea lo que siempre ha hecho Un organismo serio Y que nos llamen por la oportunidad ¿Cómo viste a Basilo Machenko Ahora que conquistó el título? ¿No lo hablaba con el Camarón? Y decía que quizá que él lo vio Como si fuera el segundo aire de Basilo Machenko ¿Cómo lo viste tú? Igual, igual Vimos a un Basilo Machenko Como cuando lo vimos salir de los Olímpicos Cuando ganó su título mundial Después de haber peleado con Siri Salido ¿Verdad? Porque Siri Salido Pues usó mucha experiencia Sobrepeso Muchas cosas en esa pelea Pero vi a un Lomachenko Con ganas Con hambre De nuevo Un peleador con mucho movimiento de piernas Y que se ganó el título Como se deben de ganar los títulos ¿Cómo se le gana a un peleador Como Lomachenko? Que un poco no es el Camarón ¿Qué tendría que hacer William Para ganarle a ese Lomachenko Que acabamos de ver? Lo que hace siempre Tirar muchos golpes Estarlo presionando Estar tirándole golpes En las zonas blandas No dejarlo utilizar sus piernas Estarle cortando las salidas A Basilo Lomachenko Y caerle a golpes De lo que ves de William De las últimas peleas ¿Hay algo en lo que te enfocarías Quisiera mejorar? De repente dicen que los boxeadores Nunca dejan de aprender ¿Qué tendría que mejorar todavía más El Camarón para esa pelea? Su defensa ¿Me entiendes? Yo creo que un peleador Nunca deja de aprender Y creo que Camarón es un peleador Que todavía Pues la defensa Hay ciertos errores Gracias a Dios No nos ha tocado Con un peleador Que sea de una pegada A lo mejor Superior a la de él Y estamos arreglando Esos detalles Hay ciertos golpes Que aún le han entrado En las últimas peleas Y trabajar sobre eso ¿Y la pelea con Giovanni Cabrera Esa cómo la ves? Es una pelea dura Al inicio Una pelea Un muchacho grande Un peleador zurdo Incómodo Un estilo muy raro Pero pues creo que Camarón Tiene todas las herramientas Para ir Y ganarle a Giovanni Cabrera De forma contundente ¿Habrá comparaciones? Seguramente Porque aquí en México A Cabrera se le conoció Ahora que peleó con el Pitbull ¿Habrá comparaciones? De a ver si Camarón Cepeda Puede hacer lo que no hizo Isaac Sí, pero hay que acordarnos Que la estatura de Isaac Es un poco más baja Es un peleador Que se enfoca mucho En lo que es la pegada En tirar uno o dos golpes Camarón es un peleador Que tira Que tira muchísimos golpes Es un peleador Que siempre va a estar en tu cara Que te va a obligar a pelear Ya que Este Giovanni Cabrera Es un peleador de dos golpes Y te quiere Detener a la media distancia Incluso empujaba hacia abajo A Pitbull Entonces nosotros Pues no permitir que haga Ese tipo de cosas Y hacer nuestro plan de trabajo